Los actores exitosos como Burak Ofshbit, Murekin Sommez, Asri Karalar y Objetorer son los actores principales en la serie de Osman, y hay muy buenos actores de teatro en el negocio. Burak Ofshbit, el hijo de Ertuğrul Bey, ante el público con el personaje Osman Bey en esta histórica serie de guiones, que refleja un magnífico período en las pantallas. La historia de Osman Bey de sus 20 años se seleccionará en las pantallas de esta serie el personaje de Ertuğrul Gafi no estará incluido. Vamos a presenciar el período de Osman Bey directamente en la serie Burak Ofshbit como el socio principal está acompañado por la joven actriz Özge Torer. Osman Bey, nacido en 1258, fue el jefe del báilík otomano durante 45 años entre 1281 y 1326. Seljuk Sultan de Turquía Yi. Después de que Alaedin Keikubat fuera llevada al lado del gobernante Ilkanidi detenido, Osman Bey, quien estableció su propio principado, declaró su independencia. Dümdar Bey, hermano de Ertuğrul Gafi y tío de Osman Bey, pasó a las fuentes históricas como alguien que está en conflicto sobre el liderazgo del principado. En la serie, Dümdar Bey, quien administra Kayovas en ausencia de su hermano, visitará a Kulukaisar Tekfur y Orgopolos con su gente para establecer un acuerdo comercial en el marco de las relaciones establecidas por Ertuğrul Bey. Sin embargo, Yorgopolos está llevando a cabo una operación sangrienta en este período para derrotar a los Kayy. Osman, que va al castillo con su tío Dümdar Bey, está interrumpiendo todos los planes de esta guerra sangrienta con un heroísmo histórico que muestra. El establecimiento de la serie Osman, por otro lado, trae a la audiencia la peligrosa aventura de Osman, el héroe de Kayy, llena de conexiones secretas. Por supuesto, uno de los detalles más notables en las series históricas es, por supuesto, siempre los lugares y decoraciones donde se firmó la serie. Al igual que la serie Didi Lissertöğrul, se estableció una meseta especial para el establecimiento de la serie Osman. Esta meseta de 300 acres maravillosamente diseñada se encuentra en Riva, conectada a Bekoz en Estambul. Una parte de la tierra está reservada para los caballos utilizados en la serie dentro de la meseta y los caballos se crían aquí de acuerdo con su entorno natural con entrenadores. El OVA, el Otaglar y todos los espacios pertenecientes a ese período fueron diseñados con detalles tan elaborados que el público puede ser incluido en esta historia, que refleja el período otomano de la primera parte de la serie.